El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Antropología, conmemoran el 20 aniversario del Programa Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México, con el coloquio 20 años de etnografía colectiva en el INE, reflexiones y debates. Se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre en el Auditorio Jaime Torres Boudet del Museo Nacional de Antropología, Paseo de la Reforma y Gandhi, Colonia Chapultepec, Polanco. Entrada libre. ¡Gracias por ver el video!